Todo listo para esta nueva edición de esta carrera. Ana Laura, te molestamos con tu micro, me parece que no está activado. Sí. Adelante. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues sí, listísimos ya para correr este 8 de septiembre en el Paseo de la Reforma para juntos salvar vidas. ¿Alrededor de cuántas personas se está previendo participen? Y hay que destacar que aunque en Ciudad de México se podría tener la mayor concentración de personas, es una carrera que se realiza también en otras ciudades del país, prácticamente en todos los estados. Te platico, justamente es la única carrera en su tipo, se corre en los 32 estados de la República, el mismo día a la misma hora, 7 de la mañana, y pueden inscribirse todavía el día de mañana en la entrega de kits. Es una carrera emblemática y esperamos más de 50 mil personas a nivel nacional para esta quinta edición. Esta parte que mencionaba sobre las inscripciones y los kits que todavía están disponibles, me parece relevante porque hay otras dinámicas, otras carreras donde se plantea una fecha de registro y a veces se cierra pues algunos días antes. Mañana todos los que nos estén viendo tengan las ganas y quieran hacerlo, todavía pueden participar, pero ¿cómo le tienen que hacer? Nada más acudiendo a los lugares donde va a ser esta entrega de kits, que es en cada uno de los estados, en las delegaciones correspondientes, hay delegaciones donde efectivamente ya se agotaron todas las inscripciones, aquí en México estamos a punto de, es una edición increíble, tenemos las medallas que son coleccionables, esta vez nos toca la letra Z, estamos formando la palabra cruz y todavía vamos por la roja con las siguientes ediciones. Claro. Ahora, no sé si puedas recordarnos un poco por qué surge esto, la verdad es que todos sabemos que la actividad física, el ejercicio es muy importante, las carreras en nuestro país de cualquier tipo, de cualquier marca, de cualquier empresa, pues han generado mucha atención y mucho interés de quienes practican este deporte, pero en específico la de la Cruz Roja, pues es interesante, todo México salvando vidas, sobre todo destacando la labor altruista, la labor de ayuda y de apoyo que hace la Cruz Roja en todo el mundo y en muchos de los casos en los que nuestro país ha necesitado de esta institución. Claro, es una oportunidad más para que cada uno de nosotros podamos apoyar con un donativo, pero esto es a través de fomentar hábitos saludables, convivencia en familia y el ejercicio al aire libre. Esto es para poder ayudar por medio de la prevención a tratar de disminuir un poco la curva de las enfermedades crónico-degenerativas. Lo que queremos hacer es seguir salvando vidas, hacemos adicional a través de prevención y las inscripciones a la carrera se convierten en un donativo para seguir apoyando a toda la sociedad a través de Cruz Roja Mexicana. Claro, y sabemos que a muchas personas, por supuesto, les gusta correr, pero también les gusta apoyar. Siempre que la Cruz Roja ha sido ese puente entre diferentes tragedias o desgracias, hay muchísimas personas que acuden a la Cruz Roja y esta es otra oportunidad. Finalmente, bueno, ¿cómo ha evolucionado esta carrera? Llegamos a una nueva edición, pero evidentemente cada año hay más difusión, más personas están compartiendo el mensaje, hay más interés y bueno, va creciendo la participación y sobre todo el número de donativos que se recaudan y que sirven mucho a la Cruz Roja, mucho a México. Así es, justamente va evolucionando la carrera. Esta carrera ya se volvió no únicamente para Roners, es una carrera familiar, pero también tenemos grupos de invidentes, tenemos gente en silla de ruedas, pueden participar la gente en la caminata. Tenemos tres modalidades, 10 kilómetros, 5 kilómetros y caminata de 3 kilómetros para la gente que no corre. Y con todo esto, cada kilómetro corrido estamos salvando una vida. Platicamos esta noche con Ana Laura Robles Quijano, ella es Coordinadora Nacional de Movilización de Recursos de la Cruz Roja Mexicana. Todos, todos podemos participar en esta carrera, así que nos vemos el próximo domingo. Hay que sacar la ropa deportiva, los tenis y por supuesto apoyar a la Cruz Roja Mexicana. Ana Laura, gracias por estos minutos para Meganoticias. Muchas gracias, Abel. Los esperamos el 8 de septiembre. Buena noche.